El Artalás Resort Negrita ofrece apartamentos independientes en Colón y un jardín amplio con piscina al aire libre y solarium. Hay conexión wifi gratuita. Los apartamentos del Artalás Resort Negrita son luminosos y están totalmente amueblados. Incluyen aire acondicionado, cocina bien equipada y televisión de pantalla plana, por cable. Todos ofrecen vistas al jardín. Hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.